Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un pedacito casi olvidado de la historia de Galicia. En Europa existen una serie de microestados, la mayoría de ellos de sobra conocidos por todos vosotros. ¿Quién no conoce Mónaco, Andorra, San Marino o la propia ciudad del Vaticano? Su importancia radica en que se han convertido en refugio de capitales en unos casos o en centros de poder en otros. Sea como fuere y a pesar de su reducido tamaño han conseguido mantener su independencia a pesar de los procesos históricos que llevaron a la formación de las grandes naciones europeas. Dentro de la península ibérica destacamos Andorra y salvando su estatus de colonia Gibraltar. No obstante, hasta bien entrado el siglo XIX existió en el noroeste peninsular un territorio totalmente independiente, un microestado conocido como Couto Mixto. El Couto Mixto cubría un área de unas 2.600 hectáreas, situado en lo que es hoy el sur de la provincia de Orense, pegado a la frontera con Portugal. Estaba formado por tres parroquias, Santiago de Rubiás, Rubiás y Meaus. Además, en las fuentes escritas se menciona una cuarta parroquia que desgraciadamente no ha llegado a nuestros días. Pero ahora os preguntaréis, ¿cómo surge este territorio independiente? Lo cierto es que sus orígenes son un verdadero misterio, en parte porque los franceses quemaron la documentación relacionada durante las guerras napoleónicas. El territorio fue también ignorado en las cartografías históricas. No obstante, podemos trazar sus orígenes en la época en la que Portugal se independiza del Reino de León, es decir, alrededor del siglo XII. No se puede dar una fecha exacta, y es muy probable que su nacimiento se deba a las imprecisiones a la hora de delimitar el nuevo reino portugués. Además, debemos tener en cuenta que en esta época existía una sociedad galaico-portuguesa, y que las nuevas fronteras tardarían todavía mucho tiempo en resquebrajar la unidad de estas sociedades. De hecho, era común que los señores tuviesen dominios y dependencias a ambos lados de la frontera. Así, el Couto Mixto estuvo vinculado primero con la Casa de Braganza, y posteriormente con la Casa de Lemos. Estos nobles ejercieron de mediadores en varias ocasiones entre los habitantes del Couto y sus vecinos gallegos y portugueses, debido principalmente a disputas por el contrabando o por temas legales. Dichas disputas se originan a partir de los privilegios de los que gozaban en el Couto, los cuales causaban bastante fricción con sus vecinos sometidos a la autoridad de las coronas. Su forma de gobierno y los derechos de los que disfrutaban eran seguramente la envidia de muchos. Su sistema político se basaba en la elección de los representantes. De este modo, cada parroquia elegía a tres personas para que la representasen en una asamblea. Dicha asamblea estaba presidida por un juez, elegido por votación cada tres años. Este juez ostentaba el máximo poder, pero sus decisiones podían ser recurridas a través de la mediación con partidos judiciales españoles o portugueses. Los vecinos contaban además con una serie de privilegios cuyo origen es bastante incierto. Por ejemplo, no tenían que contribuir con reclutas a ningún ejército, no pagaban impuestos, podían elegir su nacionalidad, podían portar armas sin restricciones y ejercer el libre comercio con los territorios vecinos. Las actividades mercantiles se desarrollaban a través del llamado camino privilegiado, una vía de seis kilómetros en la que no se podía confiscar mercancías ni detener a nadie. Todo el territorio del Couto Mixto era además un refugio legal, en el que ni España ni Portugal podían perseguir a ningún forajido. Este hecho sin duda tuvo que ocasionar muchos conflictos y malestar entre las autoridades judiciales. Curiosamente, el Couto Mixto logra sobrevivir durante varios siglos, seguramente porque al no ser un territorio rico no despertaba interés por parte de España o de Portugal. Finalmente, en el siglo XIX parece que las envidias y las disputas superan a la dejadez que había reinado hasta la fecha. España y Portugal crean comisiones y comienzan a negociar el reparto del Couto, obviamente sin siquiera consultar con sus vecinos, los cuales fueron meros espectadores durante todo el proceso. En 1868 entra en vigor un tratado que acaba con los privilegios y divide al Couto Mixto entre España y Portugal. Se ponía fin de esta forma a siglos de autogobierno y libertades que ya quisieran muchos en su época.